Las 6 y 10 solicitan la presencia policial en el pasaje Tucumán y Leuillón, donde funciona un local bailable en virtud de que se ve producido un desorden. Arribado el personal policial, se entrevistan con una persona de nacionalidad cubana, quien refiere a que fue agredido físicamente y como resultado de esa agresión les trajeron su vehículo automotor. Mientras sucedía esto, monitoreo, informa por el equipo de Arraigo de que por 9 de julio estaba circulando un volón en Surán a alta velocidad. A consecuencia de esto, un móvil de comisaría segunda, el móvil 911, emprende su persecución y bueno, el 9 de julio de Edison, los que ocupaban el vehículo Surán pierden el control del mismo y termina sobre la vereda de la esquina de 9 de julio de Edison y se procede a la demora de los tres sujetos que ocupaban el mismo. Y bueno, este es el vehículo que había sido sustraído al cubano. Tres personas que se movilizaron en el vehículo son las tres mayores y una de ellas estaría sindicada como autor de una lesión de caramá de fuego a una persona el día de ayer en hora de la tarde, en comisaría tercera. En el día de hoy a la una de la mañana, el gerente general de Casinos, tanto de Rawson como de Trelew, en movimientos que se movilizaba desde la ciudad de Rawson a esta ciudad, dirige a su domicilio. En esa circunstancia, cuando pretende descender del mismo, es abordado por tres personas que abren la puerta del conductor y lo bajan a la fuerza, al piso, allí lo reducen, le arrojan gas pimienta. Uno de los sujetos rompe el vidrio de la puerta del acompañante y sustrae un bolso del interior, un dinero en efectivo. Exactamente se comisionó a personal de la brigada. La noche a las tres y media más o menos que estuve con él hablando no me pudo establecer la suma, pero sería importante, sí.